donde juntos aprenderemos en la señal de Guantos FM. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guantosfm.net. ¿Te han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. Un agua negra del capitalismo. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, este es su programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. No, bien, anímate. Buenas tardes, queridos tornillos. Escuchas, no queremos empezar este programa, no sin antes agradecer a nuestra casa, que es Guantos FM, que nos tiene a través de su multiplataforma en YouTube, en Facebook, en Spotify, en TV Budokan, en Veracruz. ¿Todavía estamos? No me escucho. Y en otros lugares más. Y pues bueno, el día de hoy tengo a mi siniestra, como debe de ser, la parte diabólica, güey, la parte obscena, la parte, híjole, deberías de a lo mejor ir de este lado, güey, porque estás de la parte. No, así está bien, güey, está bien, güey. Mira, ahí te ves, güey, sin pedos. Allá, mira, así te ven ahí en la tele, güey. O sea, el día de hoy tengo un gran amigo, todo un personaje, toda una institución. Ja, cabrón. Un gran artista, de verdad, a mí me encanta el trabajo que hace. No, no es porque sea mi amigo, pero a mí me encanta el trabajo que hace desde hace muchos años. Y pues bueno, aquí tengo a mi siniestra, a mi buen amigo Santiago Fregoso. Amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos a todo tu público. ¿Cómo están todos? ¿Estás apenado, güey? No, pues estoy contemplativo. Estoy viendo cómo ven televisión, cabrón. ¿No te habías visto en televisión, güey? ¿Te ves bello? Pues bueno, bueno. ¿Primera vez? ¿Es primera vez? No, no, de hecho no. Muchas veces no. Y pues bueno, cuéntanos, Santiago, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas antes de pasar al tema del día de hoy? Bueno, mi nombre es Santiago Fregoso, soy licenciado en artes visuales para la expresión plástica en pintura. Ok. Este, tuve formación profesional también como grabador. Y también ahorita actualmente estoy recibiendo instrucción de escultura. Entonces, pues ahorita estoy ejerciendo esas tres profesiones. Bueno, esos tres oficios, esos tres saberes, exactamente el grabado, la escultura y la pintura. Y actualmente dirijo una galería en un espacio que se llama Foro Enmore Lab. Ahí hace aproximadamente siete meses comenzamos con un proyecto de una galería que se llama R Galería o Galería R. Este, y ahí estamos trabajando, haciendo proyectos museográficos expositivos, además de que actualmente ahorita pues también tenemos un proyecto abriendo una pequeña biblioteca. Y pues estamos como tratando de apostarle como a la colaboración, a desarrollar proyectos culturales y pues sobre todo como la promoción y venta de obra artística. Ok, y pues bueno, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, dónde has estado exponiendo, cuántas colecciones tienes, porque bueno, el tema de hoy es la vida del artista. Sí, o sea, y creo que existen muchos mitos dentro de este mundo del arte, güey, como que nos quedamos con la idea del Andy Warhol, ¿no? Esa vida extravagante de los artistas en el principio del siglo XX, güey, así medio extravagante, güey. Obviamente un contexto bien diferente, pero ¿cómo es la vida de un artista en un entorno, digámoslo, contemporáneo y real? Ese es el meollo del asunto, de lo que vamos a discutir hoy. Bueno, pues la vida del artista actualmente, bueno, primero que nada a mí sí me gustaría como hablar como que desde la sociología del arte, hablando específicamente como del tema de la parte en la que, hace poquito escuché un término, o sea, como para hacer una instrucción a esto, escuché un término que tiene que ver con esta parte en la que se llama la interseccionalidad. La interseccionalidad fue como un término que se acuñó creo que a partir de los ochentas o setentas, que empezaron a ver que son como estas pirámides, como estos círculos de los privilegios, ¿no? Eres blanco, caucásico, hijo de terrateniente, no sé, etcétera. Con apellido de Alcurnia. Ajá, de Alcurnia, o si tienes, es este, morena, este, no sé. Partiendo de esa reflexión o ese término, este, sí he ido descubriendo que sí hay y que sí existe y que sí se da continuamente como este tema de la interseccionalidad en el mundo del arte, ¿no? Si hay clases en el mundo del arte, ¿no? Para empezar la vida de los artistas, pues bueno, la gente que se empieza a dedicar a esto empieza a descubrir que el mundo es así, ¿no? Que así funciona y que hay ciertos círculos de privilegios a los que la gente tiene que aspirar, pero que para llegar a ciertos lugares, pues tú tienes que pasar como un montón de pruebas y que muchas veces no llegas a ningún lugar, ¿no? Se vuelve como un tanto frustrante, vamos a decirlo así, ¿no? Esa es una. La vida del artista, pues bueno, el artista joven siempre es el que le va a perrear más y más porque generalmente, hablando específicamente como de la parte de Guadalajara, el plan de estudios no acuña, no tiene una formación que proponga al artista como ubicarse en su realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como la cuestión del marketing, la cuestión del manejo del dinero, ¿no? Cosas de tu creación. Ajá, esas dos cosas son totalmente importantes, ¿no? Entonces el artista en lo que tarda en descubrir, que necesita promover y que necesita administrar su dinero, en lo que lo descubre, híjole, pues se da un montón de tropiezos, ¿no? Principalmente, pues la mayoría de los artistas jóvenes, pues sí sufren de un montón de carencias, ¿no? Principalmente la económica y la mayoría terminan agarrando un trabajo alterno a su profesión como para poder salir al quite. Y los que se titulan, pues probablemente terminan trabajando de profesores, que no es nada malo, ¿no? Pero pues se supone que ellos como que estaban interesados en desarrollar proyectos artísticos. Pues sí he conocido muchos que tenían intereses en los proyectos artísticos y no los desarrollan adecuadamente porque realmente no saben desarrollar sus proyectos. Entonces, bueno, yo creo que la vida del artista se vuelve como un tanto compleja en ese sentido, ¿no? Hablando de la parte de los bailarines, los amaturgos, que he tenido la oportunidad de conocer algunos, también, pues se ven sometidos como a ese tipo de cosas, ¿no? Hablando específicamente de los bailarines que tienen una vida funcional, ¿no? Casi equiparable a la de underportista, ¿no? Entonces, pues, esa vida también se vuelve como un tanto compleja porque ellos también son conscientes de que tienen, yo creo que como de los 20 a los 30 y tantos años, rayándole a los 40 a lo mejor y su vida profesional se acabó, ¿no? Entonces, ellos tienen que empezar a ver, a proyectar, desarrollo de proyectos de otro tipo y también se vuelve como un tanto complejo esa situación. Hablando como también de la parte que tú tocas de dejar de romantizar la vida del artista poeta o emio. Es que yo pensé que ibas a venir con tu animal brain y así. Este, pues, sí se vuelve como un tanto como extraño porque, pues, la gente como que, bueno, a mí me pasaba mucho cuando empecé a pintar que tenía un poquito más de proyección conociendo personas, este, que me preguntaban, bueno, y si te la truenas, si te avientas tu cigarrito de mota, si te metes como tus cositas y, pues, bueno, yo decía, bueno, pues, yo no, este, y tampoco me pongo hasta las chanclas de borracho, ¿no? Yo creo que, obviamente, para todos los artistas funciona, este, de una manera muy específica como el tema de, este, la producción, ¿no? Porque yo conozco artistas que se chingan un ácido y pintan en ese estado, conozco pintores que, pues, están drogados o que se ponen borrachos o que les gusta la bohemia, simplemente, ¿no? No tiene nada de malo. Yo creo que hay muchos estilos y muchas formas, ¿no? Más bien, yo creo que lo importante es dejar de romantizar esas ideas y entender que, pues, somos, a lo mejor, nada más unos güeyes que están, o sea, que no tenemos empleos asalariados y que, la neta, pues, tenemos que ser un poquito más disciplinados que el resto de las personas porque tenemos que ser personas funcionales y quienes no lo son, pues, a lo mejor viene de una manera muy particular, ¿no? Claro. Por no decir, este, extraña, no sé, desastrosa. De los filósofos no vas a estar hablando. Pero, pero, yo creo que lo importante aquí es que hay que entender que, pues, todos tienen su propio proceso, tanto creativo y personal. Este, y todos, la mayoría convergen en el sentido de que, pues, la producción, ¿no? Y a posta de eso también me gustaría ver, no sé si te tocó ver en redes sociales que estuvieron sacando, este, una publicación que parecía muy, muy absurda. Este, que decía, este, un artista sin compromiso social no es un artista, ¿no? Que sea el artista como el transformador de... Ajá, no, pero, pues, también como esta frase como totalmente que te pretende alinear como, como artista. Yo no, yo no había tomado como postura en esta... Es una postura política. Ah, claro, claro, yo no había tomado postura, yo no había tomado en ningún lado, ni había opinado públicamente nada. Este, la primera vez que hablo al respecto, porque sí, sí tenía que hacerlo en algún momento. Este, me parece muy absurdo que la gente te trate de alinear con un pensamiento social. Si la gente no tiene interés en el compromiso social y está comprometida consigo mismo o al revés, viceversa. No está comprometido con nadie, ahí hace como que pinta o a lo mejor sí pinta, pero su vida es desastrosa, ¿no? Pero si a él le funciona, pues, igualmente está bien, ¿no? O sea, cada quien tiene como sus propios procesos, proyectos y cada quien sabrá lo que hace con su producción. Pero a partir de esta premisa a mí se me hace muy absurdo, ¿no? Porque te está alineando totalmente, no sé si tú lo viste o si llegaste a ver esa pinche publicación. Sí, había, estaba compartido en todos los medios y los comentarios, ¿no? La gente se estaba volviendo pendeja, pues, con el tema de que estaban todo el tiempo peleándose. O sea, el día que salió esa cochinada, mi muro estaba retacado de gente indignada, otros enojados, porque sí es cierto. Pues, o sea, yo conozco todo tipo de artistas. No hacemos nada para transformar el mundo. A mí me dio mucha risa porque al artista que yo vi que la publicó primero de todos, al primer artista que yo vi, ese güey particularmente está con un candidato de turno, ¿no? Siempre, siempre está con el candidato de turno, este, viendo. Chapulineando. Pues sí, es un chapulinito. Ah, que saludos, ahorita que vienen procesos chidos electorales. Ajá, entonces, pero, pero sale esta cosa, entonces resulta que el vato, pues, este, tiene compromiso social, ¿no? A mí, pues, me resulta como muy conveniente que los artistas tengan ese tipo de posturas, porque realmente en, en el, bajándolo como un terreno plano, si uno se pone a hacer un balance de las cosas sociales, o lo, pues, es más social, este, bañarte, tener tu cuarto bien arreglado. No cumple el mundo. Este, este, no sé, arreglar tu carro, por ejemplo. Don Juan, ya se mamó. Bueno, aquí más. Este, bajando, bajando el limpieza más social que tú veas por ti mismo, que decir, ah, bueno, pues, este, yo vi por, por el, ah, el niñito, yo le di al que me pidió, al que vendía los chicles. O, por ejemplo, estas premisas absurdas de que el 24 de diciembre te vas a regalar lonches a los templos. Este, se me hace como demasiado hipócrita. Es como... No lo hagas y tienes que esperar algunas fechas en específico donde está el reflector, ¿no? Ajá, no. O sea, yo personalmente nunca he estado de acuerdo con ese tipo de premisas. Se me hace absurdo. Y la vida del artista sí es. O sea, es una cosa como bien ambigua. A veces es y a veces no. Es bien raro, güey. He visto a mucha gente que habla de política y no han leído un libro de política. O de mis amigos de filosofía no estar hablando. Y se me hace bastante, se me hace bastante interesante porque sí hay mucha gente que de repente como que pretende tener como intereses de izquierda o de derecha, lo que tú quieras. O sea, medio, centro delantero, portero, lo que tú quieras y gustes. O aguadores. Pero realmente los intereses siempre vienen atrás del cash. Entonces, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, pues. O sea, nadie puede, desde mi punto de vista, nadie puede decirle a alguien más cómo vivir si no ha entendido como ese... Bueno, para mí es el paradigma, ¿no? Porque yo sí creo que los artistas tienen un compromiso social, pero es un compromiso de reflejar el contexto en el cual se vive. O sea, no de que tomes partido o de que quieras transmitir una ideología a través del arte, ¿no? O sea, las estructuras políticas son las que toman el arte para transmitir las ideologías. Pero que el artista esté plantando una ideología, o sea, es tan absurdo como... Y perdón a la gente que le gusta, ¿no? Es tan absurdo como el John Lennon haciendo esa manifestación por la paz en el hotel, cuando pues una mujer de minoría era la que les limpiaba las sabanas en el hotel de lujo en el que estaban haciendo la manifestación por la paz, ¿no? Entonces es como de, ok, pero sí es importante que el artista comprenda el contexto histórico en el que está viviendo y lo trate de plasmar de alguna manera, ¿no? Porque al final de cuentas el arte es un objeto que trasciende el tiempo, trasciende el espacio y mucha de la historia que conocemos de la humanidad la conocemos a través del arte, ¿no? Entonces sí existe un compromiso, pero de repente se distorsiona este asunto, ¿no? O sea, qué tanto el artista debería de saber realmente, así como se le exige, no sé, a un sociólogo, como se le exige a un filósofo de que comprenda a la perfección los procesos sociales, culturales, yo creo que el artista también debería estar bien involucrado en ese asunto. Es que mira, a mí yo creo que me cuesta como mucho entender como este tipo de procesos que tiene la gente, porque yo vengo, pues tú sabes, ¿no? O sea, yo vengo de un proceso de activismo de ultraizquierda y hay unas cosas medio raras, pero sí me he dado cuenta que la gente cree que tiene o que está haciendo algún tipo de activismo con compartir eso, o que de repente piensan que dejando de comer carne van a dejar de matar vacas. Entonces, de repente, como que ese tipo de premisas a mí me cuestan mucho y se me hacen tan absurdas porque no tienen ningún sentido. Realmente creo que, como tú dices, hay que hacer un balance de la realidad y entender en dónde estás sentado y a dónde quieres ir, pero tomando en cuenta ese punto de partida en dónde estás y qué cosas tienes a tu alcance. Sin embargo, sí he notado mucho y mucho de lo que yo estoy ahorita como tratando, abogando con mi espacio, es precisamente eso, generar un público crítico. Ayer tenía a Marisol, que es la chica de gestión de proyectos, que estoy trabajando con ella. Le mando un saludo si nos estás viendo. Saludos, Marisol. La harté porque yo le decía, bueno, es que yo creo que es importante que la gente sea crítica. O sea, ¿qué tiene más lo que llegan a una especie de, qué horrible está aquí? O sea, ¿por qué está? ¿Por qué colgaron mal los cuadros? O sea, ahí no estoy... No me gustó la... O sea, aunque no sepan de museografía, ¿no? O sea, o que simplemente digan, oye, pero ¿por qué esa obra está tan... O sea, a mí no me gusta, pero te estoy hablando de cosas muy sencillas y de aspectos estéticos que tienen que ver con cosas muy básicas, ¿no? Yo no te estoy pidiendo que la gente tenga que tender a Kant o cosas así, ¿no? O sea, sino simplemente gente honesta que sea capaz de llegar y decir, bueno, la verdad es que no entiendo esto. ¿Y qué tiene de malo? Que no lo entiendan además. Sin embargo, parte de ese sentido crítico que a mí me interesa promover es la parte en la que la gente no está agarrando como el hilo de la producción del arte, sino que yo cada vez más veo artistas, sobre todo artistas que les dicen los capetillo. Los capetillo, pues son artistas que son de alta gama, ¿no? De esos círculos elevados que mencionabas al principio, ¿no? De poder, claro. Y estos capetillo, pues, tienen esta onda de mandar a producir a gente con más capacidad intelectual y con más capacidad técnica que ellos, que son, para mi gusto, todos esos productores son personas con mucho más, un desarrollo mayor de las cosas, pero que desgraciadamente la necesidad los lleva a hacer y que, más aparte, los rezagan, los dejan ahí atorados. Su nombre no aparece. Y no los dejan, ni siquiera los reconocen como los productores de esas piezas artísticas. Entonces, a mí se me hace ridículo que estemos hablando de que los artistas sin compromiso social no son artistas porque realmente es un barco al que todos se quieren subir, porque está de moda, porque el progresismo lo dictó. Entonces, este... Malditos progresos. No sé, o sea, este... El asunto aquí es que yo considero que si tú quieres hacer algo, puedes hacerlo. O sea, solamente tienes que tener la verdadera convicción de tu proyecto. O sea, yo, por ejemplo, con el proyecto de la galería estoy muy comprometido, pero yo en ningún momento me he estado abanderando de decir, ay, es que nosotros como espacio le estamos brindando. No, no, no. Soy el gestor que necesito. Ajá, no, no, no. Hay un compromiso, sí hay un compromiso, pero yo jamás voy a salir a ponerme en un lugar que no me merezca. O sea, simplemente el... Yo creo que los artistas, por ejemplo, acuñando este tema, este... ¿Por qué no hablamos de los productores? Es decir, yo le acabo de hacer una exposición a Juanjo, mi carpintero, ¿no? Juanjo, mi carpintero, este... Nos ha ayudado muchos artistas y yo hice Dadiva. Dadiva es la colección de obras que le hicieron a Juanjo, que fueron regalos que le dieron los artistas a Juanjo en pago, en cambio de obra. Y pues Juanjo se hizo una colección de más de 400, 500 pies, que por ahí tendrá, no sé, este... Porque, bueno, tiene muchísima obra. Entonces él y yo estábamos hablando de que tenía muchísimas cosas y decidí, bueno, ¿qué te parece si te hago una exposición? Pero hablamos de ti, de tu historia. Entonces, por ejemplo, él me estaba... Me estuvo contando ayer, por ejemplo, en actos bien interesantes, ¿no? Que de repente él tenía un papá como muy difícil, ¿no? Y que eran los artistas y que llegaban bien fufurufos y que le decían, no, pues es que mire, el señor, este, quiero que me haga este bastidor así, con este, con esta maderita aquí cruzada para darle soporte. No, ¿por qué? Yo sí no los hago. Exactamente. ¿Y quién te dijo que así eran? No, pero es que a mí se me ocurrió. No, pues que no se te ocurra, mijo. Lo voy a hacer como yo quiera. Y que era una persona muy difícil, pero son historias como muy interesantes que dejan como aprendizajes para los artistas y que a él personalmente, pues, le dejó un conocimiento sobre la historia personal de cada uno de nosotros que lo vamos a molestar todo el tiempo porque, pues, la verdad, a veces sí es así. O sea, es que tengo este trabajo para mañana, Juanjo, me cayó ayer. Y necesito. Pero el concepto de Dadiva lo saqué de un libro de un autor que se llama Marcel Mauss que se llama Ensayo sobre el don. Se lo recomiendo. Entonces, Marcel Mauss lo que hablaba era como este pedo del... de la transformación de los bienes cuando las cosas pierden su propiedad estética y que pasan a tener como propiedades como... ¿Cómo se dice esta palabra? De sentimientos, propiedades sentimentales, emocionales y que cambia y se transforma como en otra cosa totalmente diferente y, pues, al final este señor, sin haberse dado cuenta, generó una comunidad de artistas que lo visitan, que le confían, que lo estiman y que están interesados. Le sostiene, ¿no? Sí, claro. Y que ellos... Él lo sostiene a ellos. O sea, es algo bien interesante. Entonces, a mí se me hace como bastante interesante también como... que nosotros somos una red de cosas que suelen interconectarse no solamente el carpintero, sino que hay un buen de gente que se involucra. Sobre todo cuando ya te quieres como meter a un aspecto como más profesional. Desde el galerista, desde quien te cuelga los cuadros, desde quien te limpia las piezas, el que te las registra. Entonces, también creo que... Pues, sí, definitivamente la vida de la artista es bien compleja, es bien... Sí, pero creo que es funcional si sabes entender de qué va el juego. Y mencionabas que eso ya solamente te llega con la experiencia. Pues, sí, tienes que pasar un ratote... O sea, porque al principio, me imagino que es igual que el vato que entra a la facultad de filosofía queriendo escribir la próxima crítica a la razón pura y pues... Pura chingada, ¿no? O sea, no funciona. Nuestro contexto no funciona. Aunque sacan y empiezan con un cigarro de mota y acaban... Sí, anexado. Con una botella de alcohol. Sí, 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 o sea... Que de repente... O sea, si es un camino complicado, ¿no? Y también hay que entender en esta desmitificación de la parte artística que bien mencionas, ¿no? Hay que entender que es muy posible que el artista no tenga como esas... No vaya a ser un artista de película, pues. O sea, de que tiene una vida sumamente bohemia o de que va a tener que... Todo el tiempo y generar los ingresos suficientes como para rentar una casa antigua que sea como estudio, galería y todo el pedo, ¿no? O sea... Ahora también hay una parte bien interesante que a mí se me hace bien chistosa que yo también... Son cosas de los recovecos raros que he encontrado en mi vida como productor es que... o como artista como le dicen vulgarmente este... Que he conocido artistas que tienen unas vidas bien aburridas, ¿eh? Y que... Que la gente los ve y que dice no manches, súper chingón y que este y que el otro Pinche talentazo Ajá, talentazo y pues cuando los conoces así tienen una vida súper aburrida Así que tú dices No, no, deja tú de que cotorrien Tienen una vida aburrida en lo general, ¿eh? Que es una vida aburrida Pues no sé, o sea que... Simplemente no hacen nada con... O sea... Sí pintan Sí tienen una percepción sobre la realidad Pero... Creo que... Ni sus reflexiones son tan buenas Ni sus propuestas son tan interesantes Y creo que se creyeron Tanto como esta parte de que son especiales que se olvidaron de vivir Entonces cuando tú llegas y los ves Dices, güey ¿Qué onda? ¿Qué te pasó, cabrón? ¿Por qué vives así de feo? En sí mismas en el trabajo Sí, claro No, y en ese yoísmo De yo, 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 yo Yo sirvo para esto No, no, yo soy... Y no les puedes decir que no Y está bien, está bien difícil tratar con ese tipo de personas porque pues también de menso no te bajan, ¿eh? Este, pero... A mí esos creo que son los que más me fascinan porque se me hacen como un... O sea, un fenómeno digno de estudiar O sea, bueno Sí, es como un personaje de... ¿Cómo se llama? De historieta Este de Sartre de la náusea Sí, sí Una cosa así Este... Ensimismado Sí, un güey que se supone que tenía una vida bien chida que le estaba yendo bien padre viajaba Le iba bien Tenía todo Alguien con quien compartir el tiempo No sé Y los ves Y él se viene feliz Ajá, los ves ahí con una cara como... Como si les pegaran aquí un pedazo de popola Sí, fíjate que mencionas esos tipos de... O como esas ideas que existen sobre el artista, ¿no? Fuera del romanticismo Y suena mucho a los filósofos, o sea Realmente Sí, güey Neto O sea, porque la filosofía es más arte que otra cosa Y resulta que de repente ves al filósofo así de No, güey Es que yo no puedo estar conviviendo con la gente porque va a... No sé, güey A invadir mi producción O me van a llenar de ideas pendejas O sea Y de repente se convierte como en este ermitaño, güey Pero pues mínimo el ermitaño se ponía a orar y conectaba con Dios, güey Y de repente como que el artista Este vato se chica hasta a filas para dormir, güey Sí, güey Es como que no, güey O sea, yo tengo tres días sin dormir, güey ¿Y qué estás pensando? Nada, güey O sea, si de repente como este show típico también de los morros que en su momento quieren ser rockstars y la madre, güey Así como de pues no va a pasar como a unos cuantos privilegiados les pasa ¿No? O sea, realmente vas a tener que picar piedras desde abajo y hacer desde este rollo de darte a conocer ahorita la gran ventaja que estas son las redes sociales Que te puedas dar a conocer las redes sociales pero hace 10, 15, 20 años más para atrás Yo creo que también esa parte es como un cuchillo de doble filo porque también las redes te hacen creer que es bien fácil y yo por ejemplo he tratado con personas que dicen que se dedican al mundo del arte y desgraciadamente no saben pelar un chango a nalgada ¿Sabes? O sea, no saben hacer lo que es necesario es decir o sea, las cosas que tienes que saber Te estoy hablando desde por ejemplo desde la parte me tocó conocer hace poquito un curador este y esta persona me puse a hablarle como de aspectos conceptuales de color ¿No? No sabía pero sí sabía criticar obra Entonces a mí se me hacía como bien interesante ¿No? Irónico Y yo como soy bien directo pues luego medio le calaba ¿No? Le decía oye ¿Cómo es posible? Le decía ¿Cómo es posible que critiques obras de arte si ni siquiera sabes que es un color neutro? Es que eso no es trascendental wey No, no, no me decía este como es francés me decía no, pues es que son cosas técnicas yo no entro lo técnico a ver espérame la cuestión del aspecto del color es una cosa súper profunda No y además se me hace como muy muy loco que tú que se supone que estudiaste de estética de sociología no sé estudiaste un montón de cosas de autores que hablan sobre arte y no seas capaz de entender este un espectro de luz que es el color luz o el sombra y además que es necesario para poder determinar si una pieza está bien construida o no Ah, claro Sí, sí De hecho sí estábamos hablando precisamente como de la parte del aspecto técnico y me decía bueno, es que yo por eso te traje aquí para que me embalaras mis marcos y yo ah, mira este qué interesante Vete en mi galería No Él y yo establecimos como un vínculo profesional porque yo le estuve ayudando con la cuestión del embalaje pero me di cuenta que él no sabía embalar su trabajo o sea, él tenía una colección muy grande de obra y yo lo estuve apoyando con esa parte pero pues sí me di cuenta de que no siempre es lo que parece o sea, sí hay muchos autores que tienen como premisas intelectuales que pudieran parecer vamos a hacer esta palabra porque creo o sea, la paupérrimas este ¿Cuánto la guardaste? No, no Bueno, el punto aquí es que sí de repente como que siento y en este siglo en este tiempo en esta época yo sí siento como que los artistas se ponen como de más papel y creo que no va por ahí este, yo creo que sí tendrían que pues bueno yo en mi caso también a mí me tocó limpiar pinceles barrer pisos trapearlos para ser para ser para ser aprendiz de alguien y tuve que aprender y ser ser disciplinado pero el tema de ahorita es que como todo está al alcance de un dedazo en el celular pues tú ya no necesitas estar con ningún maestro o hasta en Twitch está este los videos de Bob Ross gratis todos completos en como se dice maratones de 24 horas completos entonces puedes estar viendo todo el día a Bob Ross pintar o sea y ya no es tan complejo bueno pero es que eso también es bien interesante porque hay artistas que nacen con un talento y hay artistas que desarrollan la vida ah claro o sea yo por ejemplo mi gran frustración es no saber dibujar porque yo quise dedicarme a escribir cómica hasta el día de hoy y lo quisiera hacer ¿no? y de repente la otra vez me comentaban ¿no? me dicen güey pues tan fácil güey hay tantos pinches tutoriales que hay ahora en el internet para que dibujes y yo así como que no es que no siento que sea así de simple ¿no? o sea o bien esta discusión del dibujo digital ¿no? de que ahora pues nada más boceteas y la inteligencia artificial ya te llena toda la obra ¿no? entonces como de pues si podrías si podrías empezar a trabajar con prompts y empezar a hacer pues no es la idea porque sigo siendo bohemio güey brunomán güey brunomán tiende bueno vamos a hacer unos saluditos güey leonardo la cuanda ah leo ¿te acuerdas de leo? leo la cuanda no güey te dice saludos balú ah dile que que onda no lo ubicas claro que si leo también es artista que nunca le cae acá pero pues saludos a leo ¿no te acuerdas? chivalú güey quiere saludar a graciela saludos saludos graciela dice el dorian dorian navarro saludos a todos excelente tema saludos a blu y en especial tornillo mayor saludos pinche dorian tengo un chingo que no te veo también tiene 18 años el güey no manches te acuerdas cuando se enojó cuando le hice el dibujo güey esa es otra historia luego la contamos saludos dorian saludos pero ya ya es un ya no estás enojado conmigo dorian ya te quedé güey el de la anciana pero tan querido ¿hace cuánto lo dejaste ver? no pues yo creo que quedó como unos 6 no más de 6 años yo creo que 10 años es fácil güey ya es todo un don dorian maestro de inglés y todo el pedo ya está grandota es un don dorian ¿está más alto que tú? estamos del pelo sí saludos a dorian saludos madre también te mando saludos madre y por acá tenemos por acá tenemos déjame ver anda que están con isra Diana Romero saludos maestro Bruno y saludos por el invitado de hoy pienso que la vida del artista local es muy difícil porque muchas de las veces viven desprecios de las personas ¿te han despreciado? claro muchas veces o sea pero así no sé vamos a poner un escenario tú estás exponiendo obra dicen ¿quién es el autor? no yo señor Valenberg ¿te ha tocado algo así? ¿o qué tipo de desprecio? a mí me ha tocado mucho como en esta parte en la que yo me estuve involucrando como con el arte conceptual estuve viviendo mucho como esa cercanía con artistas conceptuales y si me di cuenta mucho del desprecio o el poco aprecio que le tienen a los artistas que tienen como una cuestión técnica ¿no? de hecho los venían hasta como no sé qué pase por su cabeza sinceramente pero tienen como una cuestión de dificultad con la parte de que no entienden la parte técnica y no les interesa porque ellos pagan para que les hagan su trabajo ¿no? entonces sí es como un desprecio total es más me ha tocado estar en lugares donde ni siquiera te voltean a ver pero yo creo que como como de las cosas más patéticas que hay en 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 el aspecto local no sé quién mencionaba como ese tema Diana Romero Diana Romero este el aspecto es que hay muchos espacios que lo que pretenden hacer es un negocio es decir yo tengo un espacio o ni es mi espacio me consigo un café me consigo un bar abro una convocatoria les cobro 250 baros por mono este me consigo 40 autores o 30 lo que me quepa en el espacio los aturo y les digo que voy a dar canapé si voy me compro unas galletas marías les pongo me compro tantito queso crema y vámonos y mermelada de frambuesa y mermelada de frambuesa con tantito ¿cómo se llama este? con vino tinto de tetrapago con sí 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 claro un clásico entonces el tema es que hacen empiezan a hacer negocio los artistas y luego te dicen es que hay oportunidad de venta ¿no? esas personas jamás buscan clientes no porque entonces sí me gustaría decirle a si hay personas que se dedican o que están empezando a dedicarse a esto este que se quiten de cosas o sea realmente no pierdan su tiempo produciendo para un bar para un café buscan verdaderas convocatorias está ahí está la bienalatana semonró y ahorita por ejemplo hay una una exposición abierta de autorretrato en la universidad de Guadalajara para la galería Jorge Martínez este hay espacios también este como fonca seca que tienen proyectos bastante interesantes donde tú puedes bajar recursos y presentar un proyecto completo que tenga que ver con lo que tú estás haciendo si por ahí va tu onda si quieres producir pues ponte a producir busca redes busca espacios que realmente estén interesados en tu trabajo haz un ármate de un buen dossier de un buen de un buen portafolio y empieza a vender tu trabajo proponlo no voy a decir que mi espacio porque será totalmente hipócrita no quiero hacer eso yo no me voy a vender así pueden visitar nuestras redes sociales obviamente pero si yo más bien creo que cada quien tiene que encontrar su propio camino de manera orgánica lejos de que uno esté buscando o proponiendo no es que vengan a mi espacio mi espacio es el único somos los que si les vamos a una promoción real nosotros si les vamos a vender no pues no es cierto no como aseguras que una pieza se va a vender no hay forma de que lo hagas bueno si hay con algunos autores ah no claro pero hablamos de ya de esos autores de que ya tienen por el simple hecho de que venga la firma en un garabato va a valer si pero sobre todo justamente ayer estábamos hablando posta de eso la situación de que ahorita ya los jóvenes que vienen traen muchísimas buenas técnicas yo no me no me he dado el tiempo de revisarlos las generaciones que vienen atrás de mi yo no me he dado el tiempo de revisarlas este nos estuvimos dando un tiempo en la noche de ayer para revisar un poco el trabajo de algunas mujeres y me di cuenta de que están haciendo cosas muy interesantes este y creo que podemos yo creo que ahorita lo que pasa es que hay una falta de interés de los espacios por atender a todos estos y es que somos un montón si aunque no parezca o sea si hay mucha gente que tiene la intención de dedicarse al arte con academia o sin academia porque no todos los artistas cursan por una formación profesional y curiosamente en Suiza casi no hay en Suiza debería de pararnos el viaje para allá o deberías de irte así como que a ver qué pasa en tu bici te vas acá con toda tu obra así como los meas se ponen al San Judas así gigante así te puedes ir ahí está Diana Romero la respuesta del buen Santiago Martín Cortés saludos para el programa del tornillo filosófico y saludos para el invitado de hoy saludos Martín Cortés no te conozco pero chido gracias Eduardo Velasco saludos para el tornillo filosófico un gran programa y el arte desgraciadamente no siempre vende pues es que no se trata de que venda yo creo que precisamente como el paradigma que estamos hablando ahorita del tema de la vida del artista yo creo que lo más importante de la cuestión del artista y de su producción es que dejen un verdadero rastro histórico ahí tenemos a Kate Olwitz artista expresionista de los años 30's que retrató el horror de la guerra de una manera extraordinaria Otto Dix que fue un militar también de la primera guerra mundial alemán que fue obligado a abandonar Alemania y que más aparte Hitler le destruyó algunas obras porque le andaba haciendo mala propaganda este iban en contra del sistema pues sí 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 entonces este él tuvo que abandonar Alemania él se murió soñando con regresar a Dresden y sufrió bastante esa pérdida de su lugar porque él estaba enamorado fíjate qué cosa tan bonita o sea estar enamorado del lugar donde vives y él se fue y sufrió eso toda su vida hasta el día de su muerte en el caso de Picasso este artista que tenía como diez mil nombres Juan Nepomuceno a mí me gustaría decirle Nepomuceno Picasso no vamos a ver una exposición de Nepomuceno claro y todos de quién no antes le decían Picasso como los güey como se llamaba de verdad Pancho Villa ay güey sí sabe como los típicos tú sabes cómo se llamaba Pancho Villa ah Doroteo rango déjame contarte un ok no vamos a hacer bueno pero el punto es que si hacemos una revisión por todas las dificultades de la vida de los artistas pues sí y hay unas que también dan como medio asquito no este el caso por ejemplo mi caso me despierta mucha repulsión la vida de este Salvador Dalí por qué porque pues él incluso en el en el libro este que tiene cómo se llama los tiene un libro es el único libro que tiene ahorita discúlpenme olvidé el título pero por ejemplo decía que se quería morir siendo ligeramente millonario aparte de que él pues no era como muy buena onda con su con su ex compa este Federico García Lorca este de hecho justamente cuando lo fusilan este Picasso se va de España y y este güey se queda no y eso que él era su amigo bueno entonces bueno si hay muchas cuestiones de ahí muy interesantes de muchísimos artistas pues esta vida de 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 este cómo se llama Van Gogh que es como ya tan conocida también la la de Frida Kahlo no que es todo un clásico pero que por ejemplo hay artistas que tienen como un poquito más de interés no como María Izquierdo Remedios Varo claro que es cuando que cuando dices o sea porque se le pone todo el reflector perdón jefa sé que le encanta Frida Kahlo y a mucha gente pero pues contemporánea Remedios Varo y es otro o sea es otro boleto o sea dada que ver en cuestión técnica y en cuestión que creo que es importantísima dar la materia prima para que el espectador interprete o sea y los mensajes de Remedios y creo que creo que su vida en cierto aspecto es que mira hace tiempo también estábamos hablando por ejemplo de la vida del artista retomando como el tema de lo de Frida Kahlo lo interesante de Frida Kahlo no es propiamente como su obra sino todo lo que hizo alrededor de su historia personal de vida y toda la gente conoció los artistas con los que compartió porque realmente sin duda ella era una persona que compartió con un montón de artistas bastante interesantes sin mencionar artistas políticos sí pues que se trajeron a matar a Trotsky ¿no? entonces pues este bien interesante pues súper interesante ¿no? o sea pero fue parte de o sea yo no sé cómo ella se habrá sentido ¿no? así como vente aquí no te van a matar vente a la casa caerle a la casa nadie en la casa se lo va a ver así la cagamos vamos a salvar vamos a salvar al último bastón del comunismo perdón ups ups así una mancha más para México bueno otro saludito bueno antes de otro saludito yo quiero retomar una pregunta para ir un corte para ir por un agua negra del capitalismo no sé si te parezca bien una coquibis claro un agua negra el capitalismo ese sí no lo podemos mencionar pero bueno este pregunta piensa la respuesta a ver tú eres creador tú tienes obra propia ajá todo lo que creas tiene la intención de ser vendido o hay creación que solamente es para ti piensa la respuesta y ahorita volvemos a su programa el tornillo filosófico de lo que nos sobran son tornillos me voy a decir huevos no son tornillos volvemos volvemos son tornillos sobre la respuesta ¡Gracias! 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 Bienvenidos de vuelta, cálmate. A este es su programa, el tornillo filosófico que nos sobran ¡Son tornillos! Lo dices sin ánimo, es que es bien bien triste y lamentable, güey. Bueno, les agradecemos a todos ustedes por seguir acá y a todos los que nos siguen a través de la multiplataforma. También, de nuevo, agradecer a nuestra casa, que es Guanatos FM, que no me dejará mentir el buen Santiago. Se me hace bien raro decirte Santiago, güey. Te lo juro, güey. Es rarísimo. ¡Malo! No sabía si se podía decir. Es que es internacionalmente conocido como Balú. ¿A poco no están bien chingonas las instalaciones? Están muy padres. Así es. Vengan. Sí, vengan y pues vean lo que pues... Vamos a poner aquí unos asientitos para que... Sí, pero... Oye, Isra, si es cierto pudiéramos tener público en vivo, así como que se escuchen las risas como en El Chavo, ¿verdad? Imagínate. ¿Cómo se llamaba ese programa donde salía Sammy al principio, güey? ¿El de... ¿El de Fanny de Orbez? No, güey. Había uno de... ¿Qué estás haciendo? Se me cayó los cacahuates, güey. ¡Chale, güey! Ya, güey. Bueno, es lo que... Juntan los cacahuates. Yo te hacía una pregunta, güey, es así. Tú como artista, güey, como... Como pintor, como escultor, como grabador, ¿tienes la intención de que todas las piezas que haces en algún momento se vendan? ¿O hay algunos otros motivos para el cual decides crear algo? Mira, personalmente, yo tengo dos como... Producciones, ¿no? La primera es una producción que tiene que ver con... Flores. Hago... Grabados, linograbados. Y algunas pinturas de flores. Yo me clavé mucho con el trabajo de un artista que se llama Pierre Mondrian. Y empecé a hacer como esa producción y me di cuenta de que era muy vendible. Casi todo lo que hago en Flores se vende. En la parte de mi producción, los que tengan la oportunidad de visitar mi trabajo y opinar, pues aparezco en Instagram como Santiago Fregoso con doble T, pues se darán cuenta de que no es un trabajo como para tenerlo en un comedor o en una sala, ¿no? Yo creo que como todos son proyectos a los que tú estás aspirando terminar, que tú tienes que idear cómo quieres que sean, qué cantidad de obra quieres que contengan y sus formatos. La parte de la producción, pues obviamente todos tenemos intención de vender algo, ¿no? Porque al final de cuentas es un negocio. Pero como tal, que la producción no sea... Es un común sí, sí, pero no. O sea, si hay la oportunidad de vender, chingón, pero no es como la intención, quiero que todo lo que produzco salga a la venta y si no, ya no voy a producir. O sea, más bien son como intereses estéticos, emocionales, filosóficos, que dices, güey, se me ocurrió... Por ejemplo, tú trabajas mucho por colección, ¿no? Claro. O sea, se me ocurrió hacer una colección que represente tal cosa, ¿no? Y produces, produces hasta que tengas... A mí me gusta un chingo, es como neoexpresionismo, ¿no? Lo que tú haces, expresionismo noir, ¿cómo lo podemos definir? Pues sí tiene que ver con el neoexpresionismo o con el expresionismo directamente. Pues obviamente yo no pertenezco a ninguna... Si es tu estilo. ...vanguardia. Porque de repente sí he conocido artistas que se dicen neoexpresionistas, ¿no? Y de hecho, en galerías así como muy pesadas hasta los venden y les ponen neoexpresionistas y la chingada. Pues no es cierto. Perdón que se los diga. No quiero romper ninguna ilusión. No hay ninguna susceptibilidad. No es cierto. O sea, no son expresionistas o las vanguardias ya no existen. Pues ahorita ya, si bien se puede hablar, se puede hablar de alguna influencia muy directa, ¿no? Este... Pero bueno, volviendo al tema, pues yo creo que... Sí es válido la producción. Ambas son válidas. Lo que yo creo que sí no es válido y que me cuesta bastante... El otro día te platico, les platico a ustedes también, que tuve a un abogado que llegó a la galería, ¿no? Y veía mi trabajo y me decía, no, estás... Estás muy pesado. Me gusta tu trabajo, pero yo no lo compraba. Pero te recomiendo algo. Búscate el día de la salud mental y aviéntate unos dibujos. Búscate el día del niño down y haz tú unos dibujos de niño down. Y búscate... O sea, yo dije, güey, ¿qué pedo con esto? Eso no va con mi moral. Y creo que... Sí hay un grueso de la población de artistas que aposta de, por ejemplo, del día de la mujer, del día de esto, del día de aquello. Empiezan a agarrarse como de las efemérides para autopublicitarse. En cierto sentido, si lo vemos como desde un ángulo, no está tan mal. Pero desde el otro lado, pues como que los intereses no son como medio genuinos. Y pues simplemente yo lo único que cuestionaría en ese sentido, digo, no está mal. Cada quien decide qué hace y qué no hace. Sin embargo, pues desde mi aspecto profundo de mi ser, eso no va con mis principios éticos, ¿no? No, porque... Principalmente. Vaya, yo que conozco parte de tu obra. Yo que conozco parte de tu obra. O sea, no está tan desatinado, o sea, por toda esta cuestión emocional y expresionista que manejas. O sea, que por ejemplo, en un congreso de salud mental, las obras de Santiago Fregoso estén ahí porque hay ciertos ecos hacia esa temática. Más no significa de que, ah, huevo, voy a hacer una colección que yo le ponga esquizofrenia por diferentes trastornos, como para decir, a huevo, quiero encajar en una situación así, ¿no? Sí, es que, mira, de entrada es la cuestión de la realidad de la representación. No quisiera yo encajarla como en esa parte como... O sea, es como muy... Ahí esta palabra se me fue. Bueno, como alguien que se aprovecha, pues, de esas situaciones como para hacerse publicidad, no me gusta. Creo que es de mal gusto y además de, deja tú del pésimo, del mal gusto, creo que es abanderarte de unas cuestiones de las que ni yo estoy totalmente enterado. Si acaso he tenido como... Tengo una colección de videos de personas enfermas y que utilizo para hacer mis representaciones, pero yo nunca he... Me ha abanderado de ser un conocedor del tema de la psicología ni tampoco me ha abanderado porque también en alguna ocasión tuve... Llegué a tener una disyuntiva personal que era... Que en una galería que me estuvo vendiendo empezaron a decir que yo me iba a los psiquiátricos a retratar gente. Entonces, pues, se me presentó como esta disyuntiva en la que el cliente llegó y me dijo Oye, Santiago, me dijeron que te vas al psiquiátrico a vender tus cuadros, ¿no? Y yo dije Ah, caray. Pues dije No le puedo decir que no porque la pieza ya la compró. Entonces, pues, simplemente me quedé callado y le dije Este... Pues, es que la gente enferma sufre bastante. Pero no le dije que no. Me costó bastante. Sí me costó bastante porque, pues, no quería hacer quedar mal a la vendedora. Pero sí fue motivo de plática posterior con ella de decirle Oye, por favor, no andes diciendo eso porque, pues, no es como algo muy fidedigno. Yo en ningún momento este... Pásele quien el espíritu que ande por aquí. Yo en ningún momento he hecho este... ese tipo de proselitismo, ¿no? Sí. Que al final es como una forma como de intentar... de agarrarte de cosas que no te tendrías que agarrar, ¿no? O sea, porque también incluso me decían no, y aviéntate unos de mujeres sin senos y la idea del cáncer es de seno, cabrón. Y yo, pues, no, oye, esas cosas no están chidas. No, y además es... Vaya, o sea, no tienes un mecenas que te diga que tienes que dibujar. No, y más aparte yo no voy a llegar con la gente a decirle Oye, mira, este cuadro es de una persona que tiene este padecimiento, ¿no? Yo jamás he hecho eso con mi trabajo. Sí, no creo que eso también... Y no creo que vaya con mi estilo de trabajo ni mis principios, pero sí hay quienes sí. Eso sí, definitivamente, si hay quien sí lo hace. Sí, claro. Bueno, vamos por más saluditos. Daniel Uribe, saludos desde Tlaquepaque Centro para el Tornillo Filosófico aquí escuchando su tema. Saludos a los paisanos. Eduardo Fino, este hombre tiene la penitencia en su apellido, güey. No es fino. Es guarrísimo, güey, pero me encanta. Dice, Eduardo Fino, saludos, saludos elegantes. Recibe... Ah, no, ahí va, fíjate, perdón, perdón. Es que, y de repente le ponemos acá la primavera de Mozart, acá hay... Chingón. Dice, Eduardo Fino, saludos elegantes. Reciba, estimado Tornillo Mayor, desde la élite y elegante colonia La Capacha. La Capacha, güey. Saludos a tu compa invitado. Quiero preguntarle si pinta musas encueradas así como la Kareli Ruiz o algo del cine de ficheras. Ese hombre es fino, güey. Tiene razón, el hombre tiene la penitencia. Sí. Y eso que hoy no nos ha escrito el pulgas. Sí es el pulgas, ¿eh? El patrocinador oficial, el pulgas de la consti. De la consti, güey. Fino, ¿verdad? Fino. A ver, ¿qué le dices al finísimo Eduardo Fino, güey? No, pues yo no tengo como mucho interés en la proyección de andar haciendo Kareli Ruiz. Sí, no. No lo hagas, compa. Ay, güey. En el nombre de la penitencia, güey. Sí, güey. ¿No es cierto? Eduardo Fino, güey. El Dorian, saludos también. Ahorita nos manda otro mensaje el Dorian. Por acá, Ángel Cárdenas, que está en Jamay, un buen amigo de los cafés filosóficos y demás. Creo que tú sí conociste a Ángel Cárdenas. Sí, güey. Cuando íbamos a casa es uno a hacer cafés filosóficos, por supuesto que sí, pero no te acuerdas. No, no me acuerdo. Dice Ángel Cárdenas, artista, visual, audiovisual, pintor, escritor, músico, poeta, danza, teatro, artes escénicas, ilustrador, artista digital, escultor, compositor, moda, artes vivas y además de pintar, o sea, todo eso es lo que son artistas y la multidisciplina o la interdisciplina. El artista también se complementa con otros saberes como la filosofía o la historia. Toda una vida que se dedica a la expresión. ¡Saludos! Saludos, mi estimado Ángel Cí. O sea, saludos. Igual, por ejemplo, creo que es una sinergia bien interesante en cómo el artista toma de los filósofos y cómo el filósofo necesita agarrar el arte para interpretar, ¿no? O sea, es una sinergia muy interesante. Y también dice Ángel, yo no veo el dinero un problema con el artista. Ganancia económica con tu trabajo, pobreza y romanticismo es muy del siglo XIX. Recordar mecenas o artistas del Renacimiento como presupuesto para obras monumentales, ¿no? Como que eso ya ya no funciona. ¿Tú qué dices? Pues es que yo nunca dije que el dinero estuviera mal. Yo vendo arte, de hecho. Está bien, o sea. Tengo una bici de 30 mil pesos. No le hagan caso. Es del niño. Es una bici como cualquier otra. Sí. Pero yo, bueno, sí quiero clarar que yo no estoy peleado con la cuestión de vender yo vendo arte. Lo que sí estoy peleado con la parte en la que no funciona, no funcionan los mecanismos en los cuales se puede establecer quién se produce y quién no produce. O que cómo lo valoras, ¿no? Ajá, no hay un, o sea, es que, no sé, ahí hay como una cuestión ahí medio rojilla de mi parte en la que yo digo, bueno, pues, o sea, sí, qué chido que a lo mejor tuviste medio una idea porque a veces llegan hasta con una servilleta y el proyecto lo presentan esbozado con una servilleta. Y te dicen, desarrolla. Ajá, pero quien realmente lleva el proceso intelectual es el que lo está, el operador. Yo, para mi punto de vista quienes tendrían que ganar ahí más de esa producción son quienes lo hacen. Porque hay mucha gente, no, pues es que lo, venderlo, y pues sí, pero a ver, hazlo, carla. pero a ti ya te entregaron el material completo, enmarcado, a veces con las instalaciones, ¿no? Porque imagino que la museografía tú das una idea, por ejemplo, cuando haces una colección de cuál es el orden que debe llevar la colección, Claro, claro. Entonces no es como de, ah, sí, yo nada más me dedico a pintar y dame lo que sea, no, al contrario, o sea, una colección, una exposición, viene una idea intelectual del creador antes que el montaje y eso, ¿no? Es que mira, en ese sentido, fíjate que yo tuve la fortuna de que empecé a trabajar desde muy, desde muy chico en espacios expositivos y tuve la oportunidad de empezar a hacer montajes desde, perdón, yo creo que desde hace 10 años, entonces esa parte en la que yo tuve la oportunidad de empezar a compartir con gente que me enseñó a cómo trabajar en una galería. Perdón, pero es que hace 10 años no eras muy chico. Bueno, pues bueno, no te creas, sí, creo que fue más, güey. Bueno, creo que, no, pues ya, es que ya estaba, recién acaba de salir de acá, de con Alex, bueno, de, con una banda donde, de pedorros con los que andaba cotorreando, este, tenía como 24, 25 años, no sé, 10, 11 años, 12, y yo ya estaba trabajando en galerías, entonces sí, definitivamente te obliga a entender, por ejemplo, la visión del artista, los materiales que necesitas, cuánto, es decir, o sea, si tu marco pesa cierto peso, qué tipo de clavos necesitas, las fichas técnicas, cómo las vas a hacer, quién las va a diseñar, este, si vas a usar QR, ahora con la tecnología, en lugar de imprimirlos, en qué archivo lo vas a hacer, todo ese tipo de cosas, entonces sí, es como una especie, como de, de, es un desarrollo, en el que, pues sí, lleva todo un proceso completo, de pie a pa, tanto las horas que pasas en el estudio, ahora, volviendo como al planteamiento de, pues, si estás haciendo todo eso, ¿por qué no quisiera venderlo? Claro. Si es una chambota. Es inversión de tiempo para empezar. Claro, claro. Y el trabajo intelectual, también vale. Sí, claro. Bueno, José Pablo Santos, saludos amigo Bruno, amigo, te mando un saludo y un abrazo, estoy contigo y tu familia, en esos momentos complicados, pero es que se te quiere un chingo, amigo, se te quiere mucho. Alberto Velarde, ya se me fue la transmisión, ay, güey, saludos, profe, saludos, Alberto, por acá tenemos más saluditos, a ver, dice el Dorian, dice el Dorian que para él, su artista favorito, y por el hecho de que, por sus facultades mentales, que no estaban bien, hizo hacer grandes cosas en la pintura, es Van Gogh, y que para mi madre Frida Kahlo, es su artista favorito, porque le gusta su vida, y lo colorido de sus pinturas, ahí está, saluditos a los dos, ¿te gusta alguno de los dos? Van Gogh. Van Gogh, muy bien. Silvia González, saludos por el programa, desde Zapopan Centro, saludos al tornillo filosófico. Saludos desde Zapopan Centro, digo, nosotros estamos en el centro, pero de Guadalajara, saludos a Zapopan. Y vivíamos en el centro, bueno, él sigue viviendo, yo viví en el centro de Tlaquepaque, o La Campacha. El pulgas de la insurgente, ¿ah, ya llegó? ¿Qué dice? A ver, ilumíname. Saludos amigos tornillos, los escucho en Valle de Locos, Valle de los Molinos, hermanos del alma, la mejor arte es mi arte, y si vendieras a la Carelli, como dijo el compa fino, sería un millonario hermano, o Cristos con metralletas y cuernos de chip. Y Goku's, y Goku's. Mira, de mí no vas a estar hablando, traigo un plego, ¿cuándo? Goku's. ¿Cómo ves? El pulgas del insurgente, ve. Saludos pulgas, tu referencia te precede. Cuando te escuché, bueno, cuando te mencionaron y ya te escuché el comentario que leyó el compañero Bruno, sí ya tuve, tuve la oportunidad de verificar que, que, que lo que se dice, lo que se dice de ti. Pero yo sigo con el fino, la verdad, me voy a ir, me voy a seguir viendo un rato, eh. Gracias, Fino. Eduardo Fino, tenemos como tres años pidiendo que nos invites al Parian a grabar un programa desde allá, güey. Yo soy del Parian, de hecho. Yo también, güey, no te cotices, güey, por favor, Eduardo Fino. Y si el pulga se quiere llevar unos póster de Cristos con metralletas. Bienvenidos, la verdad, si yo se lo cuelgo en mi casa, güey, si tengo una playera de Jesucristo como yo. Es más, yo me puedo comprometer también a colgar uno ahí en la galería nomás un rato, claro. Ahí está, pulgas, de la insurgente y de Valle de los Locos, o sea, Valle de los Molinas. Ponte, ponte trucha, carnal. Me encanta ser tan internacional. Pues sí me doy cuenta, güey. Me tienes anodado. Cristo es con cuernos de chillo, lo peor es que me lo imagino, güey. Una vez, haciendo, oye, pulgas, tú no eras policía, porque, ¿una vez? Pues nos comisionaron a una dependencia policial, no voy a decir cuál, ¿verdad? Pero de la zona metropolitana. Y pues estuvimos apoyando, haciéndole test psicométricos a los elementos, incluido el test de la figura humana. Y ese test es sumamente proyectivo, porque todo el arte es proyectivo, el dibujo es proyectivo, by the way, por la técnica. Puro dañado, ¿verdad? Y uno de los elementos que era muy respetado y que tenía como vara alta, dibujó en su figura humana un Jesucristo con metralletas. Y ese hijo que, ¿sabes? Cuando te dicen pásanos el diagnóstico, el del no. Es así como de, ok, sin problemas, ¿no? Entonces, pues saludos a todos. Pues a lo mejor se estaba divirtiendo porque ya sabía que no lo van a. No, no creo, si estaba acá. ¡Eduardo Fino! ¿Volvió? Sí. Saludos, compa Pulgas. El barrio te respalda, carnal, acá en la capacha. Y ya deja de fumar churro, carnal, como Cristos con cuerdos de chivo. Saludos, mejor un cuadro de las encueratrices de Ficheras. Sí te dan ganas de volver, ¿verdad? Fino. Sí. Fino. Fino. Mira, Eduardo Fino, gracias, güey, solo puede decir eso. Muchas gracias. De verdad, gracias, güey. El tornillo no sería el tornillo sin ti, güey. Ay, a mí. Ah, no, los luchadores aquí están vetados, güey. Sí, no, no todos, ¿eh? No más uno que trae un personaje como de DC Comics, ¿verdad? Pero bueno, entonces, bueno, amigo, ¿qué andas haciendo ahorita, antes de que nos acabe el tiempo para aprovechar este tiempo que nos queda? ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde podemos ir a ver tu arte? O como diría el Pulgas de tu arte, a mi arte, ¿dónde podemos ver? ¿Qué andas haciendo en estos momentos? Además de comer cacahuates y tomar agua negra del capitalismo. Pues yo actualmente aparezco en redes como Santiago Fregoso, en Instagram y en Facebook. pueden mandarme solicitud. Este, ahí aparezco como Santiago Fregoso con doble T. Las redes sociales de la galería es Galería R y R Galería en, creo que en Facebook. Este, ahorita tenemos una exposición que justamente ayer inauguramos, que es lo que les estaba platicando de Dádiva, que es la exposición de mi carpintero Juanjo. Es una colección de más de 20 artistas, este, altamente recomendable, la verdad es que todos son artistas muy buenos de Guadalajara. Los invito, es en, foro Enmore Lab, lo voy a repetir así como varias veces, foro N-M-O-R Lab o L-A-B Enmore Lab, este, en la calle Francia número 1438, Colonia Moderna, justo a espaldas, aquí en las cuadras, sí, aquí en las cuadras y justo a espaldas de una televisora muy famosa, tu preferida. Sí, claro. Este, ahí activamente vamos a tener todo el mes de marzo, vamos a tener esa exposición activa y después de tú siga en tu comercial, güey. Y este, pues invitarlos a conocer el espacio, nosotros ahorita estamos habilitando una biblioteca ahí en el espacio, este, y tenemos intenciones de empezar a trabajar con el señor Bruno, haciendo cafeses filosóficos ahí, porque nosotros ahí tenemos una cafetería bar que se llama Pan y Circo, entonces, este, tenemos las intenciones de empezar ahí a generar algo con el profe. Cuestiones culturales, por supuesto. Y, pues bueno, mi trabajo lo pueden ver, pues si tienen algún tipo de interés profesional o de comprar o adquirir obra, pues también pueden buscarme por medio de Galería R o por medio de mi perfil personal. Y, pues, si quieren hacer algún tipo de crítica, plática, cuestiones, pues también estoy abierto a que tengan algún acercamiento personal, este, puedo enseñarles cómo hacer cristos con metralletas. Yo necesito un tutorial de eso, de verdad lo necesito. No hay problema. Y, pues bueno, hoy tenemos Café Filosófico en Centro Cultural Casa Libertad a las 7.30 de la tarde. Vamos a hablar sobre la filosofía de Star Wars. ¿Sí? Entonces, va a estar interesante el tema. Y, pues bueno, otra cosa importante, como bien lo mencionas, Balú, es cómo el arte o los lugares de arte se tienen que convertir en centros culturales. O sea, sí está chido a lo mejor de que hagas una exposición en un barecito, hagas una exposición en, no sé, en la estación, cuadras, qué sé yo. O sea, pero creo que es importante que se generen estos espacios de arte y cultura. O sea, es sumamente necesario, ¿no? Son lugares, lo primero que hacen las grandes dictaduras en contra de la libertad de expresión es justamente cerrar todo ese tipo de espacios o monopolizarlos, ¿no? Para la difusión de las ideas. ¿Qué tan importante es que nosotros le demos vida a estos lugares? Yo creo que lo importante ahorita, por ejemplo, es entender que la participación continua en los espacios culturales es necesaria y más aparte creo yo que hay que estar más atentos como público a los espacios, a las presentaciones tanto como de música, teatro, danza, exposiciones pictóricas, escultóricas, de fotografía, porque porque yo he notado como un letargo social, no sé realmente a qué se deba, sin embargo, sí he notado como una apatía como generalizada por cada que voy a una exposición las veo cada vez más vacías y las exposiciones más vacías las veo retacadas, ¿y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, justamente de esas exposiciones que les hablaba que cobran por participar que pues realmente son un negocio para quienes las organizan, no para los artistas. Aparte de que pagas tienes que vender 10 boletos de cover, ¿no? Eso a mí me llegó a pasar en mis inicios, ahorita no sé si vendan boletos, pero por ejemplo ayer hubo una inauguración de uno de estos grupos, no voy a decir ni dónde, ni quién, ni cómo, pero lo que sí te puedo decir es que pues es un negocio bien redondo y pues la verdad a mí no, nunca me ha interesado participar en ese tipo de grupos precisamente por eso, porque creo que más aparte de que te condicionan, este, yo te garantizo que si llegas con algún tipo de obra de cierta característica hasta son capaces de censurarte, ¿no? Entonces a mí eso se me hace como peligroso, es un juego bastante peligroso y más aparte como que este tipo de grupos lo que pretenden es este, no sé, o sea, no entiendo muy bien cuál es su propósito, pero medio desmerecido el asunto. Ganar dinero a costa del trabajo de otras personas. Creo que hay un asunto ahí muy complejo en el que pues ni les venden, ni les hacen nada, pero creo que los artistas están tan ávidos de tener un espacio, de conseguirlo a como de lugar, que pues terminan sometiéndose a este tipo de circunstancias, ¿no? Es triste, claro que es triste, pero pues desgraciadamente así es como pasa, ¿no? Pero pues sí, los invito a participar en todas, en todas, hasta en esas. Vayan, cuestionen, pregunten, conozcan, también inviértanle un poco, ¿no? Atrévanse a pagar un boleto de una presentación de teatro, de danza, de cosas así, ¿no? Creo que la gente tiene mucho, todos los que hacen teatro y danza, tienen muchísima preparación durante muchísimo tiempo y creo que, creo que vale la pena que, que por lo menos nos hagamos ese, ese ahorro de conocer un poco más sobre sus procesos. Entonces, sí, hay que atrevernos, hay que atrevernos a hacer cosas diferentes, o sea, en lugar de decir, ¡ay! Acaba de salir la de Kung Fu Panda 4, con la mancha Parro Doblando. Ajá, con Omar Chaparro. ¿Qué le parece? Pues si mejor vamos a, vamos, vamos y vamos viendo la cartelera cultural, vamos viendo... Vamos a hacer una exposición, una presentación de... O cine de arte, ¿no? Pero algo, algo distinto, ¿no? Atrévete a hacer algo diferente con, con lo que consumes de cultura, ¿no? Porque leer un libro no es leer el de que hubo les que, ¿no? De, de Jordi Rosado, ¿no? Mejor el químulo es que hay de Bruno Navarro y... O leer la parte de atrás de los libros de filosofía, decir, ¡he leído un chingo de libros de filosofía! ¡Claro! O leer a los intérpretes de Marx y leer a Marx, saludos amigos, al rato los veo. ¿Sabes? El otro día hice enojar a mucha gente en el taller de escultura porque les estaba diciendo que como he estado leyendo mucho a Schopenhauer, decía que este, no se les afiguró como que Schopenhauer era el... ¿cómo se llama este señor pelón, güey, que usan para memes ahorita de... como de filosofía curativa y... este... que todo el mundo se burla de él, güey, que sacaron un montón de libros de autoayuda y pendejadas. No, 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 güey. Es un ruco... No, es un ruco más viejo, pero que yo les decía... No se les afigura que es como ese güey y se enojaron. Pero, pues, a mí me da mucha risa. Porque son susceptibles los artistas. No, pues, yo estaba súper... Pues, con la idea de provocar, divertirme. Estaba divertido el cotorreo de molestar a la gente, pero, pues, bueno, yo leo a... a Schopenhauer y lean aforismos para la vida preperga y para el hipomena y que lean el libro del apartado de Leonor a ver si les gusta. Aunque dan la parte de el amor a las mujeres y la muerte. En la misma categoría, güey. Sí, claro, claro. No, pero... Pero el de... El de Leonor es una cosa nefasta. A mí me cayó súper mal. Schopenhauer está vetadísimo de oriente, güey. O sea, toma muchas cosas de oriente, pero... Hay que hacer un... Vamos a hacer un programa de Schopenhauer y te invito, güey. Hagamos un programa de Schopenhauer, güey. ¿Jalisco? Simón. Acá diría el pulgas, ¿no? Nos vamos a hacerlo a hablar de Schopenhauer en Valle de los Molinas, güey. Imagínate. Ah, no manches. Eso sí sería toda una proeza, güey. Eso ni Darío es tardes, no sé qué. Imagínate con unos pulques, unas aguasmieles. Pues siempre que... ¿Isla se puede hacer programa en la pulquería? ¿Y te está oyendo, güey? Yo creo que sí. Ya lo harté. Tantos años aquí ya. Ya se aburrió, güey. Muy bien, amigo. Antes de irnos, nos quedan cinco minutos. Tú ya como un artista con trayectoria que ha expuesto, que ha participado, que ahora está no solamente en la parte de la creación, sino en la parte del movimiento artístico como tal, ¿no? De la gestión, administración, compra-venta, o sea, con todas las matrices, los matices, perdón, que un artista puede tener, ¿qué le dirías a aquellas personas que quieren dedicarse al mundo del arte y que evidentemente a la mayoría les dicen que no, güey? La mayoría van a ir peleando contra corriente por eso, siendo sinceros, ¿qué les dirías tú a estos morros? A estos jóvenes. No se dediquen al arte. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, bueno, creo que como cualquier cosa si te apasiona te va a costar y sin meterme como en rollos de poesía y como estas cosas como tipo de noche y de romanticismo. Ese romanticismo creo que sé profesional, sé profesional y no te tragues como las ideas preconcebidas que tiene la gente sobre el arte y rétate a ti mismo a hacer lo que tú quieres hacer y hazlo porque hay un chingo de gente que te va a decir en el camino que no vas a poder y eso todos lo sabemos. Es algo que hasta está es como un eslogan que se vende para todo, Nike lo usa, pero en realidad en el mundo del arte es algo muy difícil es algo muy difícil te vas a topar con mil y un puertas si eres mujer te vas a topar con un chingo de imbéciles que te van a tirar el perro y te van a querer faltar el respeto si eres hombre te vas a encontrar con un montón de imbéciles que te tienen celos y te van a empezar a querer meter trabas a utilizarte para mil y un proyectos creo que tienes que ser fuerte tienes que tener características y tienes que saber sopesar todas las dificultades que te van a devenir en el futuro y aceptarlas y no tener unas expectativas tan altas sobre ti mismo sino dedicarte a tus proyectos y realizarlos sin importar qué cómo tienes que hacerlo hasta que lo termines y tienes que evaluar tus resultados escribir sobre eso y siempre 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 estarte capacitando porque creo que la capacitación y el entendimiento del mundo del arte estudiar estética sociología te va a llevar a un entendimiento mayor sobre dónde estás y a dónde quieres ir en el mundo del arte y pues nada más eso y pues manda la chingada a todo el mundo que te diga que no puedes y esa gente la neta que le llegue de tu vida paz no conoces por último antes de ir no más chiste local recuérdannos dónde está ahorita la exposición que estás dirigiendo dónde la pueden ver dirección horarios todo estamos en foro en morlab en francia 1438 en la colonia moderna nuestras redes sociales pueden ser en morlab foro en morlab en instagram galería r en instagram galería r galería en facebook este y estamos en horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes está abierto pueden llegar nada más comentan que van a pasar a ver la exposición pueden pasar a verla este pueden checar como todo lo que va saliendo en nuestras redes sociales creo que este próximo 8 de marzo tenemos el cabaret capricho para que estén pendientes una presentación de coques teatro o danza no estoy seguro no me fijé mucho en la descripción pero son proyectos bastante interesantes entonces hay que darles una revisada yo creo que voy a ir este 8 de marzo entonces quien vaya pues ahí los veo muy bien y pues bueno gracias Balú que gusto tenerte aquí que gusto este gracias a Isra que escuche nuestras cosas gracias al Pulgas y a Eduardo Fin verdad importantísimos y pues bueno gracias a usted querido Tornillo Escucha recuerde hay que apoyar el arte y es muy válido una persona que quiera dedicarse al arte es muy válido y muy honroso si usted tiene un hijo sobrino o primo y le quiere cortar las alas no sea tan ojete permítale que desarrolle esa parte artística todos la tenemos pero otros la tienen más desarrollada a final de cuentas necesitamos personas sensibles y los artistas son personas sensibles no sentimentales sensibles que es la gran diferencia entonces bueno pues gracias querido Tornillo Escucha nos vemos la próxima semana en toda la multiplataforma de Guanatos FM este fue su programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran son tornillos nos vemos Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran son tornillos hasta la próxima